Y miren otros temas, pedirá el Bester Gordillo que archiven definitivamente las dos averiguaciones previas en su contra. Su defensa alega que ambas indagatorias por defraudación fiscal son improcedentes y aclaró que no hay una nueva orden de aprehensión en su contra. Interpusieron un amparo solo para rastrear cualquier nuevo mandato de captura. O sea, el famosísimo por si las flys, o sea, por si las moscas.